Nos vamos a nuestra sección de orgullo porque el día de hoy tenemos un joven que es orgullo para Baja California Sur por las causas, por las causas que siempre promueve. Así que vamos. Vamos, con orgullo que es eso. Agradecemos a Daniel Santa Cruz Rendón que nos da mucho gusto. Eres orgullo de nosotros, por eso formas parte de esta sección en nuestro programa, Dani, porque no es la primera vez que una empresa solidaria, un joven solidario, promueve este tipo de acciones y en esta contingencia invita a toda la gente a colaborar. Platícanos esta nueva idea que se hace posible y que está funcionando muy bien por lo que me platicabas en el corte. Sí, bueno, pues primero que nada, gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Entonces, traemos esta iniciativa que si bien podría ser algo innovador, pero para nosotros es pocos minutos, nos queda poco tiempo para poder prevenir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo soy Daniel Santa Cruz Rendón, represento el movimiento Pensando en Ti. Somos un movimiento que desde el 2014 venimos haciendo diferentes actividades. En este caso en particular, estamos haciendo una campaña que le llamamos intercambio de despensa, de artículos de despensa básica o artículos de limpieza en general por gel antibacterial. Como hemos visto en estos días, se agotó un desabasto grande, no solamente de alimentos, sino de insumos médicos que es esencial, que es el tapabocas, los guantes y el gel antibacterial. El gel antibacterial, pues es una de las herramientas que ahorita nos están invitando a traer siempre en la mano, porque es la única manera que tenemos de prevenir el virus en la mano, de ser portadores del virus en las manos. No todos tenemos la oportunidad de quedarnos en casa y no todos tenemos la oportunidad de estarnos lavando las manos frecuentemente. Entonces, es muy importante ahorita traer el gel antibacterial. Entonces, recibimos una donación de una empresa subcaliforniana que se dedica al comercio de productos de limpieza para que nosotros pudiéramos hacer esta iniciativa. Es muy fácil. Estuvimos el viernes en el malecón. Realmente estamos tratando también de llevar esa sana distancia, por lo cual decidimos solamente ahorita tener algunos centros de acopio y recibir la despensa. Me preguntan si necesitan algún en particular algún algún número de despensa para poder llevarse el gel y no. Realmente estamos haciéndolo de corazón. Estamos haciéndolo a final de cuentas. Nuestro objetivo siempre va a ser el poder contribuir la mayor parte posible. Y qué tipo, por ejemplo, de despensa puede llevar la gente y a dónde? Sí, bueno, ahorita tenemos unas gasolineras que nos hicieron el favor de abrirnos sus puertas como centros de acopio. Y las puedes decir porque además siempre se suma esta empresa gasolinera a las causas nobles. Ah, muy bien. Bueno, es Grupo Horizon, las gasolineras de Grupo Horizon, Grupo Chevron. En particular, en tres puntos pusimos los gel antibacterial, que es Garzas Esquina Olachea, Garzas Esquina Colosio y Forjadores. No está en mi caso. Sí, realmente esto es algo bien importante. Se está sumando mucha gente porque hay gente que no ocupa el gel antibacterial, pero que a final de cuentas se quiere sumar y están haciendo también retos. Esto es bien padre. Me están ahorita. Oye, puedo lanzar un reto entre mis vecinos, entre mi familia, porque es cierto que tenemos ahorita una instrucción preventiva de quedarnos en casa, pero no todos nos podemos quedar. O sea, quien tiene ya la oportunidad de poder tener ya algo en su despensa preparado, nadie está preparado para 30, 40 días, 20 días, 10 días. Todo este tiempo, como lo comentaste ahorita, nos está enseñando a cómo sobrellevar esta distancia, a cómo vivir, a cómo prepararnos. Es un tiempo de preparación. Entonces, hay gente que ahorita, bendito Dios, tiene un salario y lo va a seguir recibiendo en lo que veamos cómo es la contingencia. Pero si entramos en una contingencia mucho más grande, que ya la están viviendo, ayer se reportó con nosotros una señora de nombre Esperanza, y me gustó mucho porque Esperanza nos da para este tipo de contingencias que nosotros hemos vivido en los huracanes. Realmente el plan de acción es cómo vamos a, como aquí en Baja California Sur, cómo vamos a enfrentar eso. Entonces la gente se une muy bonito. Esperanza vende elotes. Tiene su carrito, su triciclo de elotes, y los vende por las calles del centro. A partir de esta contingencia, las calles están solas. Realmente, qué bueno, la gente está siguiendo una indicación. Pero Esperanza me dice, me aterra el hecho de pensar de quedarme en mi domicilio porque de mí dependen cuatro hijos. Chicos, madre soltera, tiene cuatro hijos, ¿qué hago si no puedo vender mis elotes? Entonces sabemos que esta despensa es solamente un empujón para poder, pero así como Esperanza, tenemos también muchos abuelitos que hemos tenido la oportunidad de diferentes maneras de poderlos apoyar. Y entonces esta despensa, créanme que va para ellos, va para esas personas que les vamos a dar un empujón para tratar de sacar esta contingencia y que sea la parte menos afectada. Pues aquí tenemos un llamado a toda la población, a todos los que nos están viendo, a quienes nos están escuchando. Y bueno, a sumarnos, hablábamos de esa hermandad que genera una situación como esta, que más allá de darnos pánico, es momento de eso, de ponernos a pensar, de prepararnos, como decíamos. Y a lo largo de la semana, Dani, y tú lo sabes, Memo, en todos los programas hemos hablado de esa difícil situación, de muchas esperanzas que tenemos en la ciudad. Ese es solamente un ejemplo que nos pone Dani. Y ya veíamos otra estrategia de que en el súper a las personas adultas que están de cerillitos, ayudarlos también con despensa, darles el ticket, que mucha gente lo hizo. Ahorita ellos ya no están en casa. Así que ustedes tienen pues ahí a toda la gente que necesita cuánto tiempo va a durar y qué es lo que pueden llevar. A lo mejor dices, bueno, es que yo a lo mejor puedo llevar un arroz y un frijol. No importa. Y hay gente que te va a decir, no me des el gel porque ya tengo. Así es. Quiero colaborar, que hay gente que te lo ha dicho así. Sí, hay mucha gente que ya se ha sumado de diferentes maneras. Hay gente que se está sumando en retos, retan a sus vecinos. Nos están haciendo llegar pequeñas o grandes despensas de diferentes colonias. ¿Qué es lo que pueden llevar? Cada despensa lleva un toque de esperanza, lleva un toque de amor porque va destinada a una familia. Entonces, si tenemos dos abuelitos en situación de vulnerabilidad, la comida que viene ahí es para que ellos realmente puedan alimentarse. Entonces, cualquier artículo de la despensa básica suma. Creo yo que tenemos que unirnos y ser solidarios. No podemos dejar que esta cuarentena sea dispareja. Lo más parejo posible porque es una responsabilidad de todos. Siempre lo digo, el compartir no es un acto extraordinario, sino una responsabilidad de cualquier ser humano. ¿Se recomienda que sea entonces sobre todo de alimentos, no tanto de higiene personal o también? La campaña va dirigida a alimentos de la canaza básica y artículos de limpieza en general. Por la cuestión del desinfectar los hogares y eso. Pero realmente fuerte el alimento, claro. Pues ahí está la gente para que participen. Y como dicen, es un momento difícil, pero podemos apoyar todos y podemos sacar todo esto adelante. Sí, definitivamente todo suma. Me gustaría repetir los centros de acopio. Claro que sí. Tenemos cualquier gasolinera, le reciben ahí, pero los gels antibacteriales son totalmente gratis. No son condicionados porque esto es muy importante decirlo. Es para que cualquier persona que tenga la oportunidad de apoyar se puede llevar una botellita. Sí estamos dando ahorita tres o cuatro botellitas por familia porque nuestra intención no es que tengas mucho gel antibacterial en tu casa, sino que nos des la oportunidad de que todos estén preparados. Hay muchas personas que siguen tomando autobuses, que siguen yéndose en taxis, que siguen yendo a paradas de autobuses, a centros comerciales por necesidad. Entonces necesitamos, tenemos botellitas de 350 mililitros, ¿no? A lo mejor en su bolsa, mochila es fácil portarlo para que se estén constantemente limpiando sus manos. Pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Hacemos este llamado a toda la gente que nos ve a través de Facebook, que nos ve aquí en el municipio de La Paz, a que se comuniquen, a que acudan. Como decíamos, es tiempo de hermandad, de demostrar sobre todo esa necesidad de querer volver a la normalidad y que nadie, nadie de verdad la pase mal. Hay que acordar que el alimento es la gasolina para nuestro cuerpo, así como la gasolina Chevron para los carros, pues el alimento es la gasolina para nuestro cuerpo.